Techos Cabello, con más de 30 años de experiencia en la comercialización de materiales específicos para la construcción. Brinda a nuestros clientes una atención personalizada, a través de un gran equipo humano, conservando la tradición de un servicio de calidad con alto stock y infra inmediata. Línea de productos propios, despacho a obras o a domicilio, atención a provincias. Presupuestos para proyectos, con un respaldo de prestigio. Mayor información en techoscabello.cl